Este domingo 8 de abril el grupo Autismo de Pérez Teredón tendrá una actividad en el Parque San Isidro de El General con el fin de concientizar a la población sobre este tema. Por ello, para conocer más acerca de este trastorno como es el autismo, la pediatra del Hospital Escalante Pradilla, Natalia Solano, nos explica algunos puntos importantes. ¿Qué es el autismo? Es un trastorno en la parte del neurodesarrollo del niño. Se caracteriza principalmente por dos síntomas o dos características, valga la redundancia, que va a ser un problema en la parte de interacción social y de comunicación social con las demás personas y un patrón de conductas repetitivas y rutinas. ¿Cómo se puede identificar? Que a los 4 o 6 meses hay ausencia de balbuceo, entre 4 y 6 meses no hay sonrisa social, a los no hay inicio de lenguaje, entre los 9 meses y un año, al año no hay comunicación verbal, o sea, no hay inicio de palabritas. Son pacientes que tienden a manejar menos los estímulos, o sea, o son muy sensibles a sonidos, a luces, a ruidos, o son poco sensibles, también algún tipo de sonido o estímulo. La especialista dijo que en el hospital se atienden muchos niños con este trastorno. La presentación de niños con trastorno y el espectro autista son bastantes, ahorita no manejamos la estadística, tristemente, pero es parte de los planes que tenemos, llevar un registro de cuántos pacientes se presentan en la comunidad, o en este cantón principalmente, con la intención de darles un mejor abordaje o de darles los recursos a los padres para que ellos puedan contar con los recursos necesarios y que el niño tenga el óptimo desarrollo. La pediatra considera importante que los padres de familia acudan a los especialistas para atender a los niños, para que tengan una atención oportuna. Aspectos en el desarrollo que a ellos les llaman la atención, usualmente como papás sabemos que hay algo diferente, no tiene que haber algo extraordinariamente diferente, sino simplemente algo diferente en su desarrollo, que les llame la atención. Consulten para que se atiendan y para que se les dé una atención oportuna. En estos pacientes, entre más temprano se detecte el trastorno del espectro autista o entre más temprano se encuentre la sospecha, se inician lo que son las terapias conductuales, que es lo principal en ellos. Así que este domingo quedan invitados a conocer más sobre el autismo y unirse a la actividad en el Parque de San Isidro del General.